Hola mis chicas, ¿cómo están? Aquí nuevamente su amigo Dibu Neos saludándolas, ¿cómo han estado en estos días? Y pues bueno chicas, aquí les traigo compartir un videíto más. Este videíto van a ser en tonalidad negro con un efecto camaleón. Más adelante lo van a estar viendo y vamos a estarlo haciendo y decorando de diferente forma. Aquí más adelante lo van a estar viendo. Aquí estamos utilizando un color del acrílico de Republic Neos con un pincel de Fantasy Neos que tenía ahí por ahí guardadito y pues ahí lo voy sacando. Aquí vamos a estar difuminando este acrílico. Recuerden chicas que cuando estamos trabajando acrílico negro es muy importante cuidar mucho la zona de cutícula, la de piel para no mancharlo. Y también recuerden otro tip que es antes de aplicar cualquier color o tonalidad negra tienen que poner una capita de acrílico cristalino sobre la base de la uña natural para evitar pigmentación de la misma uña. Aquí vamos a empezar a difuminar muy bien. Espero que les guste este video chicas. Ya saben si les gusta denle un super like, denle en compartir, suscríbanse a este canal y dejen un comentario a ver qué tal les parecieron estos videitos que les voy a estar subiendo a continuación en todos estos días. Vamos a estar aplicando la perlita del área de cutícula con mucho cuidado chicas, tratando de no pigmentar lo que es la piel. Aquí como lo pueden ir viendo vamos dándole ligeramente difuminándolo. Recuerden que tenemos que hacer la aplicación del color muy delgadita porque con el acrílico cristalino es con el que vamos a engrosar lo que son las uñas para que nuestro trabajo nos quede lo más bonito posible. Aquí estamos limpiando muy bien, tratando de no dejar manchado lo que es la piel y vamos a estar difuminando el mismo tono en todas las cuatro uñas que siempre les paso aquí a compartir. Vamos a estar aplicándolo de nueva cuenta aquí en la uña del dedo anular. Vamos a estarlo aplicando desde el área de peralte difuminándolo. Vean como yo difumino el acrílico chicas, humedezco muy bien el pincel cuando voy a aplicar el color negro porque eso me ayuda chicas a que el acrílico corra más rápido, pero también me voy fijando en los laterales para evitar como les dije anteriormente manchar lo que es la piel, sellando bien la zona de cutícula. Recuerden que nuestros acrílicos deben estar bien selladitos de la zona de cutícula. A veces en algunos videos chicas ustedes podrán ver que el acrílico lo dejo despegado de la cutícula pero es porque son uñas de práctica y estos diseños yo me los quito, solamente los traigo aquí a compartir con ustedes para que ustedes tengan una idea más de cómo hacer o realizar un diseño, ya sea como el diseño tal y cual lo pueden ver aquí en el video o agarrar solamente lo que les guste del mismo y así irse creando sus propios set. Vamos a difuminar la última perlita que es la de la zona de cutícula, en esta ocasión la hicimos de esta manera porque no quería o quería más bien evitar pigmentar lo que es la zona de piel. Vamos a difuminar muy bien con la punta del pincel, ustedes pueden ver que yo voy sellando la zona de cutícula y con el cuerpo voy difuminando muy bien. Aquí vamos a difuminar la última perlita como ustedes pueden observar aquí a continuación. Chicas recuerden suscribirse a este canal, darle un like, compartir y dejar un comentario debajo del video para saber si les están gustando los videos que les estoy subiendo aquí a compartir últimamente. Vamos a estar haciendo la aplicación del acrílico cristalino para encapsular muy bien lo que son las zonas de la cutícula, presionarla perfectamente bien, vamos a difuminar. Recuerden que las zonas, perdón, recuerden que las uñas chicas negras, las uñas pigmentadas de cualquier color, ya sea negro o cualquier tonalidad oscura, tiene que ser humedecida antes de encapsular para evitar que les queden puntos blancos o burbujitas. Ya una vez que hicimos el trabajo que limamos y pulimos, recuerden que me estoy salteando esa parte porque después se me hacen los videos muy largos, después les estaré pasando a compartir otros videitos ya con el limado y el pulido, pero ahorita por lo pronto les voy a estar compartiendo de esta manera. Aquí vamos a hacer una tercera dimensión chicas, todos estos diseños pueden ser para el 14 de febrero, para el día de San Valentín o pueden utilizarlo para cualquier tipo de ocasión, yo solamente les traigo la idea de compartir, ya ustedes sabrán para qué lo utilizan o si lo hacen y lo recrean igual y tal como está aquí en el video o le quitan y le ponen lo que ustedes gusten, pero recuerden dejarme un comentario para saber si les están gustando los diseños. Aquí vamos a hacer una serie de florecitas, no van a ser rosas como tal, van a ser como un tipo de flores para decorar lo que es este diseño en esta uña del dedo anular que es la uña del dedo acento, vamos a estar aplicando, como pueden ustedes observar aquí, vamos a estar aplicando la perlita, después la vamos a partir como un gajito de naranja chicas y a la misma vez vamos a presionar con el pincel a 45, recuerden que estoy utilizando un pincel de pure color número 5 para estar realizando lo que es la tercera dimensión, este pincel chicas se lo súper recomiendo porque nos deja hacer flores de diferentes tamaños ya sean pequeñas, medianas o grandes, tal cual ustedes agarren el tamaño de la perla. Aquí abrimos, ahí disculpen que hay un poquito de luz, no se aprecia muy bien, pero pues la idea se va a anotar más adelantito, voy a mostrarles solamente esta u otra, no me acuerdo muy bien, pero ustedes van a ir viendo el proceso, vamos a estarlo pigmentando también como ustedes pueden observar aquí, la florecita está matizada, vamos a estar agarrando una perlita, se me olvidó comentarles, primero agarramos la perlita del color blanco, lechoso y después la pigmentamos con el color rosa para que esto nos dé una luz o un contraste mejor a la flor, vamos a darle así como la forma a este último o uno de los últimos pétalos que vamos a estar haciendo aquí, vamos a estarlo presionando, de igual manera como les dije anteriormente abrimos y después presionamos a 45, recuerden chicas que la tercera dimensión para formar una rosa o una media rosa no deben de estar los pétalos empalmados, sino que uno debe estar enseguida el otro para que no se vean como un kilito de tortillas ahí solamente plasmado, vamos a estar haciendo la tercera dimensión como les dije anteriormente, aquí vamos a estar abriendo lo que es el capullito de esta florecita al puro centro, vamos a estarlo presionando con la pura punta del pincel, como ustedes pueden observar aquí solamente le doy como en zig zag para formar lo que es la tercera dimensión, como pudieron observar chicas en el video pues hicimos otras dos flores más pero ya fuera de foco porque si no se me hacía muy largo el video, vamos a estar haciendo la aplicación de este gel que es un gel base, como tipo gel base chicas para añadir lo que es el efecto el efecto que en esta ocasión va a ser un camaleón, va a ser un camaleón así muy bonito ustedes más adelante lo van a estar viendo, vamos a estarlo aplicando en las tres uñas perdón, aplicándolo súper 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 bien, tratando de sellar bien cutículas, zona de punta y faldones para que nuestro pigmento pues agarre lo más parejito posible ahí disculpen la pulida que dimos ahí, pero pues ya saben que a cualquier hasta el mejor cazador se les va la liebre, así que pues ahí está el dato y pueden ustedes observar muy bien, vamos a sellar las puntas y ahora sí este es el efecto que vamos a estar utilizando, como les digo es un efecto como tipo camaleón más adelantito aquí lo van a estar viendo, vamos a presionarlo, a tallarlo muy bien chicas, súper 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 tallarlo así como pueden ustedes observar aquí con esta esponjita que ustedes utilizan para las sombras o algo así se pueden ayudar o si no con el mismo dedo chicas, la verdad no importa mucho solamente es presionarlo muy bien para que el efecto se adhiera bien a la uña y pues que nuestro diseño nos quede lo más perfecto posible ¿no? también les quiero dar la bienvenida a todas aquellas que se están suscribiendo aquellas y aquellos que se están suscribiendo aquí al canal, gracias por sus comentarios gracias por las críticas constructivas que me han dejado en alguno de los últimos videos que he estado subiendo, esperando que les haya gustado y pues bueno aquí les voy a estar subiendo videitos chicas, esperando que les gusten son videos que yo estoy recreando de mis mismos videos que he estado haciendo anteriormente esperando que les gusten, pues no quedan igual pero le doy más o menos la misma temática vamos a estar presionando bien y tallando bien para que nuestro efecto nos quede lo más bonito posible así es como quedó el efecto, ahora solamente voy a sacudir muy bien chicas y después de esto voy a sellar con el gel finalizador para enseñarles el resultado después de esto voy a hacer una aplicación y algunos balines sobre las flores ahorita más o menos, más adelantito lo van a estar viendo ustedes disculpen si se oyen mis pájaros chicas pero los tenemos aquí adentro por lo del tema del frío para que no se den a morir pues están aquí adentro entonces también les quiero decir chicas que estuvimos adoptando otra perrita una perrita muy bonita, le estuvimos dando un hogar a una perrita pues que necesitaba hogar que en vez de comprar un animalito si tienen la opción de adoptar pues es mejor adoptar chicas no importa que no sean de raza pura pero pues lo bueno y lo bonito es darle cariño y amor a esos animalitos que necesitan pues ayuda de nosotros mismos ¿no? que no tienen donde vivir o que no tienen alguien que los cuide pues si tú puedes adoptar, ayúdalos aquí lo que están haciendo ustedes es que estoy aplicando el gel ya he finalizado y con la misma pegosidad, ahí disculpen los pájaros chicas, tan grite grite hasta parece que estoy grabando aquí con la misma pegosidad del gel finalizador voy a aprovecharlo para pegar algunos cristales sobre las hojas, entre las hojitas para darles un poquito más de detalle esperando que les guste mucho este diseño chicas a mi me encantó les voy a estar trayendo más diseñitos, más recreaciones mías de mi propio canal para que ustedes los vayan viendo para aquellas personas que se acaban de suscribir o las que ya están suscritas pues van a ir notándolos ¿no? las mismas, los diferentes diseños que les voy a estar subiendo todos los diseños chicas que yo les paso a mostrar aquí en mi canal son ideas mías hay algunas recreaciones que he hecho de la web pero eso ya tiene rato que no hago entonces pues la mayoría son recreaciones son propias recreaciones de mi misma imaginación lo que a mi me va saliendo de la cabeza es lo que les voy plasmando aquí en los videos y lo que les tengo que compartir ese es el resultado final ya después de haberme puesto aceite de cutícula sobre la misma para darle un pequeño ligero masaje consentir a la clienta y así es como quedó el resultado final chicas espero que les haya gustado mucho a mi me encantó el diseño como les dije anteriormente si no está suscrita o suscrito suscríbanse a este canal son bienvenidas y bienvenidos déjenle una reacción un like al video si les ha gustado dejen un comentario compartan y pues que más les puedo decir mi chicas el resultado me encantó está súper bonito lo que son las uñas véanlo como brillan como quedan la punta en el estilo coffin esperando que les haya gustado recuerden que cuando hacemos una punta coffin hay que marcarla lo mejor posible que se pueda para dejar nuestras uñas pues lo más bonito el efecto camaleón me encantó también es un verde como tipo mayate espero que también a ustedes les haya sido de su agrado y ese es el resultado final yo me despido soy su amigo Dibuneos y nos vemos en el próximo video Chaito Valdez